Andale pues mi gente a la orden, su compa el Coquillo Díaz Acá seguimos en mero Culiacán, capital sinaloense Vamos a cantar un corredazo por ahí de mi compa Rito Heras Que se titula El Don de la Noria Aquí con mis compas los populares El Llano Y el compa Servando por ahí detrás de cámaras A ver mi compa Melecio, déjese acá y pues Un papel y pluma ocupé pa'l corrido De un hombre famoso en la mafia conocido Ya les pago caro, salió y luego, luego El señor número uno se reincorporó en el juego Más de veintitantos años ha guardado Ese tiempo viejo ya es cosa del pasado Como el ABP ni regreso de nuevo Volvió más fuerte que nunca Rafael Caro Quintero La carneta avanza con viada y sin freno Para que quede claro y que no haya ningún perón Quiero que tome nota El Don de la Noria El narco de narcos sigue haciendo trayectoria La vida se acaba y el mundo ahí se queda El tiempo que pasa ya no se recupera Viene por lo suyo, no va a haber revancha Sabemos que ya lo saben los que siguen en la cancha No te acabes tierra de Badiraguato La tía María Juana te hace pasar buen rato La naturaleza de verde la viste Genera mucho dinero y desaparece lo triste Seguirá la mafia porque no hay opciones Para que tanto circo si existen soluciones Quiero que tome nota El Don de la Noria El narco de narcos sigue haciendo trayectoria ¡Ay que damos mi gente muchísimas gracias compa!